Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy vengo a mostrarles esta mata tan hermosa Que a pesar de que es una mata pequeñita amigos Pero tiene mucho que mostrar con esa belleza de flores Mira que cosa más linda de flores amigos Esto es un tipo de matita que en realidad no me acuerdo del nombre Pero esta matita tiene sus dos especies De flores y aquí en Costa Rica hay muchas personas que las siembran Pero esta blanca si es algo que cuesta más conseguir Son unas campanitas Bastante pequeñas la matita Bueno pequeña porque la tengo aquí en este macetero La tengo aquí en este macetero Pero ellas si tienden a ser un poquito grandes Ven que belleza amigos Que cosa más linda de mata Este es el brito ornamental Yo lo encontré en una matita chiquitita Y en realidad no creí que me iba a pegar amigos Yo no creí que ella me iba a pegar porque Estas matitas si cuestan un poco pegarlas Hay que tenerlas Parte sombra, parte sol No les pega mucho sol porque se van secando Y si les pega mucho sombra pues Tienen apobrisas también Y yo quería mostrarles Vean que cosa más linda de mata Vean que cosa más linda de flores Es una belleza Estas flores son algo hermoso Estas matitas Así a simple vista parece que fueran Como que si fueran un monte Pero no son un monte Es un siembrito ornamental Aquí en Costa Rica hay mucha variedad De fauna y naturaleza Nada más que A veces no se muestra A veces no se muestra Pero yo si quiero enseñar Pues parte de lo que a mi De lo que yo puedo sembrar De lo que yo puedo cosechar Estas matitas Hay una que es morada Ahorita no esta floreada La que yo tengo Esta es blanca Es la que más cuesta conseguir La morada si se ve en abundancia Aquí en Costa Rica Pero estas matitas si Son muy apetecidas Porque ellas tienden Cuando uno las siembra Tienden a guiarse En los maceteros Como planta ornamental Para tener los corredores Es bastante hermosa Vean que florcita Aquí está abriendo su florcita Como aquí pueden ver También ya están por abrir Ya están por abrir Sus otros capullitos Bastante hermosa Yo la sembré Y creí que no me iba a pegar Porque esta matita Como les digo Es bastante delicadita No es así Como que muy fácil De pegar ¿Verdad? Pues la sembré Con todo mi amor Y aquí está Yo creí que no me iba a pegar Sí amigos Es de sembrarlas en maceteros Que uno vea que la tierra sea fértil Y ellas van a pegar Yo me iba a averiguar el nombre Porque quería decirles el nombre Pero no pude Y realmente quería agarrar estas flores Porque a veces hecha una o nada más Y ahorita que estaba bastante floreadita Y bueno yo quiero Me mostrarla con esta cantidad de flores Como pueden ver Sus ojos son sencillas Son hojitas sencillas Así a larga vista Cualquiera piensa Que es un monte ¿Verdad? Si el pasto normal No No es un monte Es una plantita fundamental Y es bastante hermosa Como todo hay que tenerla casi Que falte más en sombra Que el sol Pero si es de las dos Porque ella En el sol lo que tiende Es a ponerse maltratada Y se tiende a secar Las moradas Son bastante hermosas También Las cositas moradas Son bastante hermosas Sencillamente Que no es tan atractiva Como viene siendo esta Que es blanca Yo a ella la tengo aquí Aquí está contenta Esta matita Aquí está feliz Amigos Querido público Está feliz Pero yo pienso que si voy a tener Que tender a pasarla para otro lado Porque si se me llega a crecer mucho Voy a tener que hacer un traspaso De pacetero Y amigos Es bastante Es bastante Es bastante hermosa Esta matita Es bastante bella No No hay que hacerle mucho Nada más de tenerle un buen Una buena tierrita Ustedes pueden ver Esta tierrita que yo Tengo aquí Es negra Por eso es que pega Tiende a pegar también No toda tierra es fuerte Depende del color de la tierra También tiene que ver mucho Si una tierra viene siendo cafecita O O que se yo Un color que no sea oscuro Como esta Tiene que ser negro Entonces la tierra No tiene que servir Para poder sembrar Nuestras plantitas Tiene que ser así Exactamente así Como está esta negra Y este macetero Como ustedes pueden ver Es chiquitito No tiene que ser muy grande Para que sirva O para que pegue una maceta Amigos pero Todo con cuidado y amor Yo sé que si pega Hay muchas personas Que dicen que no les pegan Los ciebros No sé por qué será Tal vez Puede ser En la forma que los colocan O donde los ponen Pero Yo es que yo Tengo la bendición De tener buenas manos Para pegar mis ciertitos Y si tengo mi jardín Y si me pegan bien Amado público Si me pega bastante bien Las patitas Gracias a Dios Tengo buena mano Para poder hacerlo Pueden ver Aquí hay resultados Vean estas flores Que hermosura de flores Es una belleza Estas flores son muy hermosas Estas plantitas Cualquier persona puede tenerlas en un corredor En una terraza Que como les digo Tienden a guindarse Ella aquí está Está creciendo No está suficientemente grande Pero si está ya estiradita Como para Decir que si está bien pegadita A veces tienden a A perderse ¿Verdad? Se tienden a A dañar No sé por qué motivo Hay personas que se les pierden Pero esa matita Ya es que yo aquí La tengo en una sombrita Y como les digo La tengo con buena tierra Entonces está Está feliz Está contenta Entonces Hoy vino a dar estas flores Y dije yo no Voy a tener que pasar Antes de que se le vayan a perder Ya las flores Porque Estas flores no Tienen a durar demasiado Tal vez una semana Pero es bastante hermoso Amigos, amigas Son bastante hermosas Y aquí está por botar sus hojitas Estas hojitas Cuando se van poniendo amarillas así Ya es para botarlas Y a veces se ponen muy frondosas Se ponen verdes Muy hermosas ¿Verdad? Y amigos Cuando uno tiene siembro Se une y uno ve todo esto Y uno se siente tan feliz Porque realmente aquí ve frutos uno Frutos de todo el cuido Que les damos A nuestras plantas ornamentales Y amigos Muy amado público Muy amado público Yo este Estoy muy agradecida Por todos los que están suscritos En mi canal Espero Dios Y sigan llegando Para poder mostrarles Así tanta belleza De nuestro Señor Y de la naturaleza Que es tan hermosa Bueno amigos Esto era una plantita De las que yo tengo En mi colección Quería venir a mostrarles Les agradezco mucho Por haberme acompañado El día de hoy Si les gustó Manito arriba Toquen la campanita Para más notificaciones Y los espero En otro programa En Rosa Vargas Orquídeas Y mucho más Si les quiere Les agradezco Por haberme acompañado Y los espero En el siguiente Programa De mi canal Muchas gracias Hasta luego Chao